El año 1921 nace en Tegucigalpa, en Honduras, un hombre que después, hondureño, después se nacionalizó guatemalteco, acabó viviendo en México, ya digamos como refugiado en su pensamiento, el escritor Augusto Monterroso, conocido como Tito Monterroso, uno de los maestros de la minificción y el dinosaurio permanecía ahí, el dinosaurio, autor de La oveja negra y demás fábulas, Viaje al centro de la fábula, La palabra mágica, obviamente el dinosaurio, se convirtieron a este hombre en uno de los más emblemáticos signos de fábulas y de pensamiento onírico de la literatura americana.